Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos ustedes? Hoy fue el último día de Sofa y esto fue lo único que alcanzamos a comprar. Más rayas de Harry Potter. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrirlas. Y meterlas en este platico. Porque por lo menos yo he visto para el video en donde las ingieren y son bastante feas. Ya vamos a estar aquí y vamos a estar aquí y vamos a estar aquí. Cada quien va a tomar. Entonces dice que hay de banana, como pimienta negra, blueberry. Booker, creo que es moco. Sí. Candy floss, cherry, canela, sucio y... Mucha. Pero la peor que es sucio es que es vómito. Vómito. Ya sé. Vamos a estar aquí. No, aquí es más todavía, espérense. No. Cada uno coja una. Cada uno coja una de otra persona. ¡Oh! ¡Tatitos! ¡No! ¡Nada! ¡No! 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 No, pero no, no ve, no ve A ver Y abrí el plano un poquito No, no acabo No sé si es rico Pero es rico Dice que es black paper Como pimienta picante Yo decía no está tan feo Pero no sé si es terror Pero no sé si es terror ¿Soy la última? No sé, no sé cuál Uy, Jessica, le toco aquí la mano Uy, no, güey No, ya ¿Tu cuna de sopa? No ¿Huevo podrido? ¿O limón? ¿Sabe? No, sabe como a cera A jabón ¿Qué hicieron? ¿Cómo va? Sebastián, el igual a la galera Ya le quiero jugar Nada, pero no puedes ¿Listo? Ay, pero qué rico ¿Qué le toca a Alejandro? Será el oído Moco Espere, espere, espere ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es, cuál es? ¿Qué color era? ¿Era de oídos? Niñez, yo les digo que se me da Ve a ponerle acá ¿Qué es? ¿Qué? 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 Que delicie ¿Quién? ¿Quiz? ¿Qué? ¿Qué? Yo le dije una de... El calabro Uy, no, me van a hacer humitar, loco ¿Te gustaste en la boca? ¿Tienes basura? ¿Qué? ¡Qué rico! ¿Tienes un azúcar? A ver ¿Viririririr? No ¡Ay, qué asco! ¿Como a caño? ¡Ay, qué asco! ¡Metalo! ¡Metalo! ¡Ay, qué porquería! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! No se, aquí, yo tengo que ir toda la mano aca ¡Ay! ¡Ah! Bien, 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 bien ¡Muy, meto por un ton! Con el coloro ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Ay! Esto es la pintura ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara! Esto es lo que pasa Lo que pasa es que no es lo que pasa ¡SUS LOCATO! ¡Ay! ¡QUÍ ES! Mi hermano se la quiere comer ¡No! Se pegó como un... ¡BRE! ¡No! 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 ¿Aquí se deja? ¿Aquí se deja? Vamos a escoger cada uno una que vamos a intercambiarlas entre nosotros, pero... Oye, la de vosotros está... A mí me tocó una, enriquísima. No, 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 no. Ahora yo digo una. ¿Qué te vas a escuchar? ¿Qué te vas a escuchar? ¿A ti? ¿Qué te vas a escuchar? ¿Qué te vas a escuchar? ¿Qué te vas a escuchar? Ay, la de este mierda. Ay, yo se que... ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Tres! ¿Qué te vas a escuchar? ¡Pues puta! ¡No! Me tocó una canela. ¡Es la Tierra Sabor de River! ¡Sí, suplante! ¡Me tocó una morir! ¡Me tocó una buena! ¡No! 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 ¡No me tocó una. ¡No! ¡Está bien! ¡Habé, me tocó la misma. ¡Ahorita la! Me tocó como una mermelada. ¡Yo no sé! Me tocó como una... ¡Ah, mira! ¡No, ahorita! Ay, yo tocó... Creo que banana. O si no era homi. Ay, no, si es bueno. ¿Puedo mirar? No. 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 Cana. Muy diferente. Cana. Ay, mira, picante. Vamos a ver. ¿Yo por quién? ¿Ya lo cambiamos? Sí, ya lo cambiamos. Esta vez vamos a verla, igual yo no estoy a comerla. Listo. No. ¡No! 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 Aunque esta puede ser rica. Esta vez se ve delicioso. Tres. ¡Mierda! ¿Qué es esta porquería? A mí me tocó como manzana. A mí me tocó como manzana. ¡Jabón! ¡Jabón! Ya me tocó pasto. El pasto es muy rico. ¡Ah! ¡Sí se siente el pasto! ¡Sí se siente el pasto! ¡Qué asco! ¿Qué pasó a los tiras? Yo me lo tiró antes que me tiró el corriente. ¡No! Porque están cubanes. ¡Papá! Vamos a tirar el último. Y de pronto se siente el pasto así. ¡No! A mí ya me han tocado dos pimientas negras. Una rica. ¡Sum! Ya cogí una. En tu vida fui un vaca. Esta vez no la vamos a cambiar. No la vamos a cambiar y no la vamos a ver. ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡No me tocó una abuela! ¡No! ¡No es tan rico! ¡No! ¡Y si se siente! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Eee! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Que foquerilla! Pero será más fuerte que todavía huele a saca. ¡Tiene un saco que huele! ¡Uoh! ¡Ooooh! ¡Es horrible esa cosa! ¡Uy! ¡Ya está! Se laparon las dos rellas. ¿Hacía se sabe? Se siente muchísimo. ¡Cálleme! Estaba feo, pero a tierra No Creo que Green Apple No estaba bien, estaba bien Pero si la acera estaba así ¡Rico! ¡Uy! ¡Uy! Solo quedan cuatro Sí ¿A quién le quiere dar la venganza? Una buena Ahora solo quedan cuatro participantes Dentro del concurso Sebastián Luna El hombre que podría soportar lo que sea Andrés Luna ¿El hombre qué? Alejandra Pérez ¿Qué ha tenido para hacerte? Calambuco ¿Qué ha comido hacer a Eloy Dot? ¿Qué vamos a hacer acá? A la de Dios Cada quien escoge una Sebastián cierra la mano Yo que la tengo ¿Listo? Ahora cabrón me va a mostrar su mano sin ver ¿Ya la vieron? Ya Alejandra ya... ¡Uy Dios mío! ¡Qué asco! ¡No! Uno ¡Pues empece! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Listo! ¡Puush! ¡Uy! ¡Sombrito! ¡La de Dios sí! ¡La de Dios sí! Ya acabo de darle cuenta ¡Qué cosa! ¡La canela! ¿Cómo es que? ¿Qué es? ¡Las cerdas! ¡La canela! ¡Mira, pues! ¡Déjate! ¡Mira, mira! ¡Va a ser el precio! Nos vemos el próximo año en SOFA 2017 ¡Bye! Gracias por ver el video.